Atención, vamos de inmediato cambiando el tema con un comunicado oficial. Presten atención a la siguiente información. República Bolivariana de Venezuela. Comunicado. La República Bolivariana de Venezuela denuncia ante la comunidad internacional que una vez más las autoridades de los Estados Unidos de América en una práctica criminal reincidente que no puede ser calificada de otra cosa que no sea de piratería ha confiscado ilegalmente una aeronave que ha venido siendo utilizada por el Presidente de la República justificándose en las medidas coercitivas que de manera unilateral e ilegal impone alrededor del mundo. Esta acción revela que ningún Estado y ningún gobierno constitucional está a salvo de acciones ilegales que desconocen el derecho internacional. Estados Unidos ha demostrado ya que utiliza su poderío económico y militar para amedrentar y presiona a Estados como el de la República Dominicana para que sirvan de cómplices en sus actos delincuenciales. Este es un ejemplo del supuesto orden basado en reglas, el cual, despreciando al derecho internacional, pretende establecer la ley del más fuerte, crear normas que se ajusten a sus intereses y ejecutarlas con total impunidad. La República Bolivariana de Venezuela se reserva el derecho de emprender cualquier acción legal para reparar este daño a la nación, así como todos los otros daños causados por la política criminal de medidas coercitivas unilaterales. Venezuela alerta que esta no es una acción aislada, por el contrario, forma parte de una escalada de acciones contra el gobierno bolivariano de Venezuela, reelecto por voluntad desde la mayoría del pueblo venezolano el pasado 28 de julio y que, fiel a su tradición antiimperialista y anticolonialista, no se dejará presionar por ninguna agresión. Venezuela se respeta y continúa defendiendo con firmeza su dignidad y soberanía. Comunicado firmado en Caracas a los dos días del mes de septiembre de 2024.